Y cambiamos de tema porque de otras cuestiones humanitarias queremos hablarles. En plena selva amazónica, en el sur de Perú, justamente donde confluyen las fronteras de Perú con Bolivia y Brasil, se encuentra Puerto Maldonado, un pueblo de unas 300.000 personas de muy diversa procedencia. Allí, un español, el padre Ignacio María Doñoro, abrió una casa de acogida y auxilio para los niños más desprotegidos, el hogar Nazaret. Es donde acuden los niños abandonados y es ahí donde encuentran alimento, higiene, educación y asistencia sanitaria. Pero sobre todo, encuentran el cariño de un hogar del que carecen. El padre Doñoro atiende diariamente a una veintena de niños que acuden al hogar en circunstancias muy diversas. Son niños que, según él mismo dice, no parecen niños. Son explotados en la minería ilegal, son chavales viviendo en las calles y sufriendo todo tipo de injusticias. Pero hay muy pocos recursos. Mantener el hogar cuesta unos 4.000 euros al mes y el dinero se acaba. Si no se produce un milagro, el centro tendrá que cerrar y los niños volverán a la calle. Padre Doñoro, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Pater, por acompañarnos. Cuéntenos, ¿cómo nació el hogar Nazaret? Bueno, antes de contestar esta pregunta, hace cuatro años tuve que abandonar Puerto Maldonado. Me habéis presentado que estoy en Puerto Maldonado. Hace cuatro años tuve que abandonar Puerto Maldonado porque me intentaron matar. Y de hecho estoy aquí porque me dieron por muerto. Y ahora estoy en otra zona de la selva que se llama Pellavista. Claro, hemos dado el nombre de la anterior ubicación, no la de ahora. Correcto, aclarado el tema. ¿Cómo nace este hogar? ¿Cómo nace? Bueno, pues yo estoy hace unos años, hace 30 años, en la Guardia Civil, capellán de la Guardia Civil. Los mejores hombres y mujeres de España. Y desde allí, pues tenemos misiones internacionales, estoy en El Salvador y descubro una historia que no me la puedo creer y que es un niño que han vendido sus propios padres para tráfico de órganos. A mí me parece que eso es imposible, que esto es la típica milonga latina que lo que quieren es sacar dinero. Y me hago pasar por un traficante de órganos porque no hay más remedio para salvar la vida. Y había que actuar con rapidez. Y aquel niño, gracias a Dios, pues salvó la vida. Y la consecuencia es que había muchos más niños. Aquel niño se llamaba Manuel y había muchos más Manueles en los campos de Panchimalco, en El Salvador. Y allí, allí empezó Hogar Nazaret, después de El Salvador y varios proyectos en El Salvador, se pasó a Colombia, se pasó a Tánger, se pasó a Mozambique, hasta que hace 10 años conseguí la excedencia dentro de como capellán militar de la Guardia Civil y me fui a trasladar a Puerto Maldonado. Yo digo que la vida es muy cortita y que entonces, pues, o amas o has perdido la vida, no merece la pena. ¿En qué circunstancias llegan los niños que acuden a Hogar Nazaret? Los niños de Hogar Nazaret, de la región de San Martín, donde estoy ahora, insisto, pues son niños que proceden de una extrema, extrema pobreza. Es difícil establecer el criterio de quién es el más pobre. Ahora el criterio que tenemos es que no tenga ni una silla en su casa. O bien de una extrema pobreza moral. Esa pobreza material conlleva una pobreza moral. Niños que son abandonados, que son repudiados. Bueno, pues todas las circunstancias más horrorosas. Yo estoy en las cloacas del mundo. Este es el mundo que hemos creado. Hogar Nazaret tiene una máxima, que no es precisamente del Evangelio, sino del Talmud. Yo no puedo salvar el mundo, pero sí puedo salvar el mundo de una persona. Y al salvar el mundo de una persona estoy salvando el mundo. Y eso es un poco en definitiva. ¿Qué es lo que usted puede ofrecerles en el hogar? ¿Qué se les puede ofrecer? Pues se les ofrece una familia. O sea, se les ofrece una familia. Ahora estamos mirando con algunas universidades hacer alguna cátedra, precisamente de investigación, porque lo más curioso y lo que más llama la atención es que los niños llegan totalmente destrozados, con muchas heridas físicas, heridas del alma, ¿verdad? Y lo curioso es que sanan y se recuperan y son niños normales. Se les ofrece una familia y todos los derechos. Primero, el derecho a la identidad. La mayoría de los niños no existen, no existen, con lo cual se pueden traficar con ellos. Hay que hacerles una parte de nacimiento. Cuando vamos a hacer la parte de nacimiento nos encontramos, sorpresa, que tampoco la madre tiene parte de nacimiento. Hay que hacer una parte de nacimiento de la madre. El derecho a existir, ¿verdad? El derecho a la salud, llegan con muchísimas enfermedades. Son cuerpos vírgenes, es muy fácil porque nunca han tomado un antibiótico, entonces ante cualquier estímulo responden muy bien. El derecho a la educación y sobre todo, sobre todo, el derecho a ser amados, a ser respetados, a recuperar su dignidad, a esa infancia robada que les han quitado por volver a recuperar. ¿Cómo responde un niño ante estas muestras de cariño que recibe en el hogar y a las que sin duda no está acostumbrado? Pues esa pregunta resulta un poquito difícil porque cada niño, pues es una historia, ¿no? Si un padre o una madre tiene cuatro hijos y cada hijo es diferente, pues cada niño es diferente. Que hay 84 niños y cada uno tiene su historia y responde de una manera. Yo creo que lo más importante es tener paciencia. Hay una palabra mágica que se utiliza mucho en psicología, que es la resiliencia. Todo lo que nos ha pasado es para ser mejores personas. Si tú has visto cómo un señor golpeaba a tu madre constantemente, violaba a tu madre constantemente, es para que tengas un inmenso respeto a la mujer, por ejemplo. Si tú has visto que has vivido con alguien que constantemente se drogaba y has visto las consecuencias de la droga, pues es para que realmente, pues no solamente jamás en tu vida consumas un porro, porque siempre se empieza por la marihuana, sino que realmente seas un activista antidroa, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, el primer derecho del niño es el derecho de identidad, pero un derecho primero que es el derecho a la vida. Yo sé que estas palabras, ahora que me están escuchando ustedes, pues puede llamar la atención. ¡Qué horror! Pero yo llego a España y también estoy horrorizado, porque me encuentro con la sorpresa de que mamás o chicas, adolescentes o jóvenes con síndrome Down inmediatamente se les obliga a abortar. Y es un mito, es un mito y, perdón, pero diabólico que una chica con síndrome Down tenga que tener un hijo Down. De hecho, yo tengo muchísimos niños que sus madres son Down y son totalmente normales, es más, son inteligentísimos. Y se me pone la carne de gallina a pensar que si llegaran a estar en España, los hubieran asesinado. O sea que no nos escandalicemos de estas cosas que pasan en la selva del Amazonas, sino en tu casa, con la vecina, con la prima, están pasando estas cosas también. ¿Cuáles son las circunstancias económicas y las dificultades que están afrontando? Pues todas. Es decir, Hogar Nazaret, y esto puede llamar la atención, no hay ninguna institución detrás, no hay, a pesar de que sois sacerdote, no hay ninguna diócesis detrás, no hay ninguna parroquia detrás, ninguna ONG, y dificultades todas. Vivimos absolutamente, absolutamente de la caridad, de la providencia, y que en parte esa es mi tragedia, porque a mí me gustaría salir corriendo, llevo 10 años, la vida en la selva es muy dura, pero cuando ves la mano de Dios constantemente que está ahí, la providencia que llega en ese momento, y además que no lo puedes explicar racionalmente, dices, pues bueno, pues si esto Dios lo quiere, pues el ejército, decimos, primer tiempo de saludo, tendremos que hacer caso y seguir adelante. ¿Hay una cuenta corriente en la que algunas personas puedan colaborar si lo desean? Yo ahora me veo como San José, y yo quiero contar una pequeña historia. San José, en estos días premios de la Navidad, anda buscando posada para el niño Jesús que va a nacer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cierto? Y todos tenemos buenos deseos, ¿no? Todos tenemos buenos deseos. ¿Y qué pasaría si San José tocara nuestra puerta y nos diría, oye, ¿me dejas que el niño Jesús nazca en tu casa? ¿Me dejas? Todos diríamos que sí, porque además luego pondríamos un mes en negocio. Aquí nació el niño Jesús, ¿no? Y todos nos forraríamos, hasta los partidos políticos incluso aprovecharían seguro. Pues eso es lo que estoy haciendo, es lo que estoy haciendo. Bueno, nosotros hemos apuntado esa cuenta de la caixa que tenían ustedes, espero que sea vigente esa cuenta, porque es lo que estamos poniendo por si alguna persona tiene a bien querer echarles una mano. Sí, sí, incluso si ponemos una página web todavía muchísimo mejor, tenemos un crowdfunding, hogarnazaret.es, hogarnazaret.es, no es una respuesta de la fantasía. O sea, yo me encuentro, ay, yo quiero ser enfermera salvapatrias, no, yo quiero ir al Amazonas y salvar la humanidad. Mira, ni vas a ir, ni vas a ir, ni además es que, además si vas, vas a caer enferme, vas a ser un problema. Hogarnazaret, terminalmente de Toledo, punto es, es una respuesta real, real de salvar una vida. Estamos hablando de niños que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Hogarnazaret es una respuesta auténtica, concreta de vida. Bueno, ¿y cómo se siente un militar bilbaíno que abandona su oficio de capellán castrense del ejército y la Guardia Civil para convertirse en misionero, en ángel de la guarda de muchos niños que lo necesitan? Bueno, yo digo que milicia es la vida del hombre sobre la tierra y Guardia Civil imprime carácter, o sea que siempre se es Guardia Civil y en el cielo, pues efectivamente tenemos nuestra parcela ahí. Se van a sorprender porque cuando vayan al cielo, ahí está la Casa Cuartel, ahí está la Guardia Civil pidiendo papeles. O sea que solo llegan al cielo, primero es un susto, al ver ahí a la Guardia Civil. Con un susto tremendo, algo habrá pasado, pues todo lo contrario. Yo creo que la institución más valorada precisamente es la Guardia Civil, la Guardia Civil es la Benemérita y como su nombre indica, pues no tiene nada de extraño porque precisamente durante 30 años esta obra de lo que van a hacer prácticamente ha sido mantenida por las Guardias Civiles. Lo curioso, lo más curioso es que no hay grandes empresarios, ni alcaldes, ni otras cosas, otras personas, cosas, personas, no sé, que mantengan, sino personas que han vivido lo que es la necesidad, lo que es la precariedad y que realmente saben lo que es pasar hambre. ¿Somos conscientes en este que llamamos primer mundo de las necesidades que hay por esos lugares? No, no, jamás apagamos la tele o cambiamos de televisión. Ahora mismo que me estás viendo, solo que dirán, mira, a mí no me amargues la cena y mira, vamos a cambiar y vamos a ver la sexta. Tremendo error, Dios mío. Eso sí que es pecado. Dice usted que solamente un milagro puede salvar a la Nazaret, pero nosotros creemos en los milagros, ¿no, patera? Sí, sí. Y de hecho, no sé si tengo tiempo para contar algún milagro. Cuente, cuente. Mira, hace tres años, hace tres años, yo me veía por las calles recogiendo comida de las basuras, literalmente, cogiendo comida de los comedores populares. Robaba comida, dicen que dice Santo Tomás, que que este hermano necesidad no es pecado, por la ventana de un comedor popular me daban comida. Y los niños me pidieron que querían comer frijoles, unas judías pintas. Me fui al mercado y aquellos frijoles, hablando al cambio, me costaban euro y medio. Yo no tenía euro y medio para comprar frijoles. Los niños no me habían pedido unos chesitos o unas cositas de chocolate o unos muñequitos. Me habían pedido unos frijoles porque hacía meses que en la casa no se comían los frijoles. Y yo regresé, no pregunté a nadie, no dije nada. ¿Cuánto cuesta los frijoles? Euro y medio. Me callé, me di media vuelta y realmente empecé a llorar. Y cuando llegaba a mi casa le dije, mira, señor, tú y yo ya hemos terminado. Yo regreso, tengo una excedencia. Me dice, usted ha sido capellán. No, no, perdón, soy capellán militar en situación de excedencia. Y regreso, ¿verdad?, a mi puesto donde yo tenía unas comodidades, un buen sueldo. Encima me permitía el lujo de hacer obras de caridad y era muy buena persona y era muy bien reconocido. Pero no tenía euro y medio para alimentar a 40 niños. Y aquel día lloré de rabia. Lloré de rabia y le dije, señor, tú y yo ya hemos terminado. Se acabó la historia esta. Me voy a España y ahí te quedas que son tus hijos. Y cuando ya estaba llegando a mi casa había un hombre y una mujer. Y me dicen, ¿es usted el padre Ignacio? ¿Sí? Me miraron de arriba abajo como diciendo, ¿esto es el padre Ignacio? ¿Esta cosa? ¿Qué pintas tendría? Y me dice, mire, aquí tenemos un saco de 70 kilos de frijol que esto es para usted. Perdone, pero yo no he comprado nada. No, no, estos frijoles son para usted. Son para los niños. Perdone, no he comprado nada. Dice, mi señor me ha dicho que estos frijoles son para usted. Y si necesita alguna cosa más, vuelva a pedirlo porque estos frijoles son para usted. Dice, perdone, pero ¿quién es su señor? O sea, dígame quién es su señor. Dice, no se lo puedo decir. Entonces, ¿cómo quiere usted que le pida si no sé quién es su señor? Estos frijoles, mi señor me ha dicho que son para usted. Se dieron media vuelta y se marcharon. Yo me quedé helado. Me quedé bloqueado. Además no podía llevar los 70 kilos de frijoles. Pero es que a los tres meses, ya no me había olvidado los frijoles, ya se habían comido todo. Yo estaba más cabreado que una mona y estaba ahí en la capilla y le eché una bronca al señor. Le dije, mira señor, de esta me hago mormón. O sea, de esta ya tú y yo ya no, es que no te hablo en la vida. O sea, ya rompemos ya todas las amistades. Y ahora sí que me voy otra vez a la Guardia Civil y a hacer el gamberro allí. Oye, fue el que le puso el tricón de al papa. Pero padre, usted consiguió los milagros a base de amenazas. A base de amenazas. Le sale el carácter de Guardia Civil ahí. Efectivamente, no, no, no. La Guardia Civil disuade, no me gusta. Y si tira a matar, tira a matar sin rencor, sin acritud. Yo estaba, señor, no puedo más. Ya se acabó. Ya no puedo más. Y en eso que tocan a la puerta, y me viene un motocar con siete sacos de arroz. Yo había dicho, señor, no tengo arroz, no puedo más. Siete sacos de arroz. Dices, guau, ¿esto? Esto es muy fuerte, esto no puede ser. Digo, perdón, ¿y no he comprado nada? Y las mismas palabras me dice, mi señora me ha dicho que este arroz es para usted. Entonces me acordé de lo frijol y le dije, este no se me escapa, este no se me escapa. Saqué pecho así, haciéndome como que estaba todo cachas, le llevo a una esquina y le dije, dime quién es tu señora, dime quién es tu señora. No se lo puedo decir, pero mi señora le quiere mucho y si usted necesita alguna cosa más, pídasela. Con eso, con eso, dices, ya, contrafacta no vale en argumenta. Pues está claro. Ahí estaban los hechos que es Dios el que va moviendo los corazones. Pero yo creo que no hace falta que caigan en el cielo los frijoles y el arroz, porque, hombre, entre otras cosas, porque, hombre, te da un pequeño susto, ¿no? Y luego te cuesta recuperarte. Quienes les llevaron los arroces y los frijoles al darse la media vuelta lo vieron las alitas, ¿no? Estaba claro. No, no, yo no vi ninguna alita. Pues alguien les enviaba y seguramente llevaban alas. Alguien les enviaba, pero en hogarnazaret.es puedes dar muchos frijoles y mucho arroz. Hogarnazaret.es, ahí lo tienen, sobreimpresionado en sus pantallas. También les hemos mostrado una cuenta corriente en la que si quieren pueden hacer sus aportaciones. Padre Ignacio María, doña Oro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Muchas gracias por invitarme. Y que siga adelante. Y darnos voz a los que no tienen voz. Usted siga amenazando y seguirá consiguiendo milagros. No, no decaiga. No decaiga. Se nos echa el tiempo encima, nos vamos a ir despidiendo.